Se calienta el precio de la carne, se recalienta el pavimento en la ciudad de Buenos Aires, 39.9 la térmica, se recalienta la gente porque muchos no tienen luz. Y vamos a seguir recorriendo, allí en Caballito hay otros edificios, les mostrábamos uno, mostrábamos geriátricos, hay otros edificios sin luz y allí nos promete Yanira Méndez, creo que vamos a subir al piso 20 en un edificio, ¿vas a subir por la escalera? Sí, me dijeron que Esteban viene y me acompaña, así que te espero, subamos juntos. Con mucho entrenamiento. No nos perdamos esa oportunidad. Gran experiencia. Entrenamiento total. Esteban, acá estoy ingresando, obvio viene muy bien y vos la verdad que ahí me pasas el trapo corriendo. Mirá, acá está Enzo, Enzo está acá, es el gato de Alberto que sale a tomar fresco con el piso de baldosas porque no aguanta más estar encerrado en el departamento. ¿Cómo le va Alberto? Buen día. Alberto, la verdad que es el vecino solidario porque ¿sabés lo que hizo toda la mañana? Manualmente abrir el portón, ¿me invita? Permiso. El portón del garage para que los otros vecinos que tienen auto lo puedan sacar e ir a trabajar porque claro, es eléctrico el portón, Alberto. Es eléctrico, sí, sí, es eléctrico. Tiene que hacer fuerza. Y se pone una llave acá, después la otra allá, acá va una. Normalmente, ¿cómo tiene que hacer? Toca acá. Y toco acá y después tengo que levantarlo. Ahí sí hay que hacer fuerza. Ahí sí, no tanto, pero hay que hacerlo. Decí que no son tantos, ¿cuántos autos se guardan acá? Dos. Dos autos, o sea que bueno, un par de veces sí tiene que estar atento cuando vuelvan de trabajar para poder entrar otra vez. Otra vez, sí, sí. Y si no estoy yo, bueno, ellos ya saben lo que tienen que hacer, pero generalmente siempre estoy así. Claro, usted está en casa y puede socorrer a los vecinos en problemas. Pero digo, oscuridad absoluta, abrir uno de estos portones manualmente es un gran esfuerzo. Pero además no tienen la alternativa ni siquiera de dejar el auto afuera, porque en este barrio el tránsito es incesante a toda hora del día. A toda hora del día. Sí, sí, sí. Sí, Esteban. Te quería consultar lo siguiente. Por ejemplo, te digo porque se hace mucho en la provincia de Buenos Aires. No estoy convalidando esto. Yo digo lo que ocurre en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. Cuando falta luz en algunas calles, de un lado no hay luz, pero por ahí enfrente, cruzando la calle, sí hay luz. Y empiezan a tirar cables para ayudar. Allí el corte es total y esta cuestión de prestarse el cablecito, prestar la luz, no se da, ¿no? Mirá, te comento. Hay enfrente luz, pero el tránsito es permanente. Realmente pasan varias líneas de colectivo, sería imposible. Lo que sí está haciendo, por ejemplo, el super chino de acá de la cuadra es prestarle la heladera a los vecinos. Alberto, ¿a usted le prestó la heladera? Mirá, qué piola. ¿El chino de aquí al lado? Sí, me prestó, me prestó. Muy bueno. Bien por el chino. ¿Qué le dio? ¿Bebidas? Bueno, compré una bebida, me la tuvo, que esté bien fría. Y después lo que yo tenía en la heladera, me la tiene ahora él. Así que vamos a hablar de un chino solidario en este caso, ¿no? Totalmente. Usted le compró la mercadería y él se la guarda. Usted va y viene cuando la necesita. Exacto. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, no tiene precio eso también para los vecinos, ¿eh? Porque él, ¿por qué tiene luz? ¿Tiene un generador colocado? No, no, no. A él le llegó, él tiene otra fase. A él no le cortaron. ¿Cómo se cuida el señor? Pregúntale cómo se cuida él. ¿Cómo se cuida él frente a esta ola de calor? ¿Cómo se cuida con la falta de luz? No, 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 él personalmente, claro. A ver, ¿qué es lo que hace usted? ¿Cómo se cuida, dice Esteban Mirón? Y hay que tomar mucha agua, mucha agua, que por suerte ahora le voy a decirle que me vende un poco. Hay que hacer el agua fresca, ¿eh? El agua fresca, sí, sí. ¿Y qué más? Y bueno, lo vemos siempre afuera. Está como en la vereda hoy, paseando, yendo y viniendo porque no se aguanta. Estar aquí no se aguanta. No, no. No corre el aire. No corre aire nada. Bueno, él y el otro encargado del edificio de la esquina nos estuvieron trayendo a nosotros, a Fabián y a mí, botellitas de agua y asistiendonos durante la mañana porque estos 40 de térmica durante 8 o 9 horas también se hacen duros aún en la vereda, te cuento. No tener luz es una odisea, pero en la vereda también, para los que trabajan en la calle y demás. Reiterarte esto, Esteban, todos estos vecinos, más un grupo de Muñiz y Rivadavia y otros de Dillinghurst, se reúnen hoy en esta esquina de Rivadavia y Río de Janeiro a las 19. Van a cortar el tránsito porque no saben más qué hacer. Nos dicen, sabemos que perjudicamos a la gente que regresa a casa, pero la verdad es que estamos desesperados. Cortes intermententes que tienen desde enero, desde enero, y dicen ya esto no tiene solución, con lo cual quieren ser escuchados y, bueno, buscan alternativas como esta. Tal cual, tal cual. Gracias, Anina Méndez. Es cierto, uno, ¿qué puede decir frente a un piquete, un corte, o dice, esto está mal, esto no corresponde? Pero, ¿qué otra cosa pueden hacer los vecinos? Hacerlo visible de esta manera. Uno no está de acuerdo, uno también se siente perjudicado, pero ellos están perjudicados porque no tienen luz. Hay que también entender esa otra parte. Seguimos ahora con Mari.